...la agresión contra una colega periodista y su camarógrafo. Respectivamente, ustedes también tienen un grupo de medios de comunicación que han salido en las últimas semanas. ¿Ustedes tienen que preguntar si me lo subo a la agresión o no voy a decir? Bueno, sí. ¿No hubo ninguna agresión? Bueno, porque lamentablemente los medios de comunicación también tienen que aprender a respetar cuando se les invito a un evento. Hizo en vivo al congresista dando una conferencia y continúa dando declaraciones sobre otro tema mientras está en labor legislativa. Y ha marcado asistencia. A ver si le puedes repetir, por favor. Si usted ha sido elegido para realizar una labor legislativa y cumplir y participar representando al pueblo en el Congreso de la República, ¿por qué ha preferido realizar una labor partidaria con otras miras a venir a acudir a...? Es una actividad popular. Afirmó que los medios de comunicación deben aprender a respetar a los actores políticos y dejar de manejar la información de acuerdo a sus intereses. El parlamentario dijo estas palabras durante el inicio de una recolección de firmas para una asamblea constituyente luego de haber marcado asistencia para el Pleno de Legislativo que se desarrolló el día de hoy. Es como siempre el acto de provocación de la prensa donde viene, donde anda. Eso ya es característico. No pisemos el palito con ellos. No pisemos el palito con ellos. No vale la pena. No vale la pena. Esta información que vamos dando desde este lugar ha suspendido su participación y frente al rechazo también que se está mostrando en este momento de estos militantes. Nosotros simplemente estamos informando lo que viene sucediendo en la ciudad de Huancayo, pero esto ha incomodado. Eso es lo que van a hacer más tarde. Lo que estamos explicando acá no les importa. Y lo importante, compañeros, es entender eso, ¿no? Que ellos que quieren hablar de cartas democráticas, ellos que quieren hablar de normas para implantar un modelo económico criminal que impusieron aquí... Hay que recordarles a ellos que ese modelo económico que tanto quieren defender ingresó no solamente al Perú, sino a toda América Latina a través de tanques, a través de dictadura, a través de persecución. Y a esos medios de comunicación recordarles. Recordarles, esos que tanto hablan del peligro, de la libertad de expresión o de lo que fuera, recordarles que fue Alberto Fujimori y el neoliberalismo los que se tomaron los canales de televisión. Ellos sí se los tomaron. Ellos sí se metieron a los canales, ellos sí detuvieron periodistas. Ellos sí desaparecieron periodistas. Ellos compraban líneas editoriales todos los 90 y bueno, hasta haciendo mucho de manera legal con la propaganda estatal, que no habrá más en el gobierno de Perú Libre. Ni un centavo más a los medios de comunicación. Y hay que decirlo porque cuando nos vienen a hablar de modos, de normas, de maneras, ya no solamente lo que ha explicado Silvana y lo que ha explicado acá nuestro secretario departamental, regional. Obviamente que este documento que hemos sacado aquí, este que dice aquí OMPE, no lo ha sacado Pedro Castillo, pues. No lo ha sacado Vladimir Serrón. Esto lo ha sacado la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Bueno, escuchamos la agresión contra una colega periodista y su camarógrafo. Respectivamente, ustedes también tienen un grupo de medios de comunicación que han salido en las últimas semanas. ¿Quién es para que me suba la agresión o no la agresión? Bueno, sí. ¿No hubo ninguna agresión? No, la agresión no. Bueno, porque lamentablemente los medios de comunicación también tienen que aprender a respetar cuando se les invitan a un evento público. Cuando los que toman la palabra están ahí, no pueden ponerse a hacer huya, pues como si no les interesara lo que uno está declarando. ¿Cómo se informa de sus actividades si no es a través de los medios de comunicación? ¿Perdón? ¿Cómo se informa de las actividades si no es a través de los medios de comunicación? No, por favor, articúlame mejor tu pregunta porque no te la estoy entendiendo. ¿Cómo se informa de las actividades si no es a través de los medios de comunicación? Nosotros estábamos presentes en este lanzamiento para lo que viene a ser la recolección. Pero más que la opinión de ustedes, importa la opinión de los actores de la actividad. Entonces, ustedes tienen que aprender a darle la palabra a los actores. Ustedes tienen la mala costumbre, yo se lo he dicho fraternalmente un millón de veces. Tienen la costumbre de evitar lo que más o menos le interesa a su línea editorial y luego sacar lo que les da la gana. Entonces, yo les he dicho infinidad, yo quisiera llevarme muy bien con ustedes, pero lamentablemente lo que vemos después de cada conferencia de prensa es un atropello contra todo lo que estamos haciendo o no hacemos. ¿La prensa de Perú Libre sí va a informar de manera imparcial y respetuosa? Las redes sociales, y te lo puedo decir, deberían hacer ese ejercicio, tal vez ustedes, revisen las redes sociales. Hay redes sociales que tienen más llegada que ustedes como medios de comunicación. ¿Usted sabe que si hay una prensa que sea descentralizado de Perú Libre en el país? Me alegra muchísimo que haya más prensa. Justamente decían ustedes que tenían miedo que un gobierno de Perú Libre reduzca la labor de la prensa. Hoy no, hay más medios de comunicación, hay más periódicos, hay más... ¿Cómo se financian ustedes? ¿Cómo se financian ustedes? Nosotros pertenecemos a una empresa. ¿Cómo se financian a los periodistas de Perú Libre? ¿Y cómo financia tu empresa? ¿Cómo la hacen? Por eso puede respondernos directamente. Me imagino, supongo yo, que ustedes tan neoliberales como son, participan del concurso de la competencia, ¿no es cierto? Igual los medios pequeños, pues son medios muy pequeños, que tienen al costado de ustedes, pues ellos son David y ustedes son Goliat, pero tienen tal capacidad, tal capacidad, y no solamente los que son cercanos del partido. Muchísimas redes sociales que no son del partido, que no tienen absolutamente que ver nada con nosotros, llegan a millones de personas ante el nacional, porque ese es el beneficio que hemos tenido gracias a las redes sociales. ¿Cuál es la intención de Perú Libre de presentar el proyecto de la ley de medios? Que se ponga en debate, ¿no es cierto? A ustedes no les gustará lo que les voy a decir ahorita, pero a ustedes se les considera prensa basura, por la mayoría de los peruanos. Y eso es algo que la gente se los grita en la calle por donde ustedes van. Y... déjame terminar y te contesto eso. Entonces, pero es lo que piensa la población, pues es lo que piensa la población de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes hacen abuso del espectro que no les pertenece, el espectro les pertenece al Estado. Y los medios de comunicación deberían colaborar en un montón de cosas que tiene atraso este país, por ejemplo la educación, y no colaboran con eso. Todos los medios de comunicación se pasan pasando refritos telenoveros o programas que no inculcan ningún tipo de valor. Y cuando tienen la posibilidad de informar, informan siempre con un solo ojo, con el ojo derecho informan ustedes. ¿Esa es la perspectiva que también tiene el presidente Castillo? Eso no, yo como siempre les digo a ustedes, es donde voy, es mi opinión. Yo les doy mi opinión, ni siquiera puedo hablar por la bancada, ni siquiera puedo hablar por el presidente, ni siquiera puedo opinar por el partido. Y es una opinión personal, porque yo camino constantemente el país, y eso es lo que percibimos, ¿no? Que hay un rechazo mayoritario de la gente, se la apresa por la labor, que no cumplen. Pobrecita, ¿a señal de que pueda usted juzgar o no la capacidad de... ¿Puede escuchar o no? Desarrollar, por favor. El día de hoy usted tenía que estar en el pleno. ¿Ha pedido licencia? ¿Cuál es su condición? ¿Cómo está en la ciudad de Huancayú? Nosotros tenemos la posibilidad de estar presentes en el pleno a través de la manera virtual. Hemos estado mientras hemos podido, y el resto de la sesión no vamos a estar. Mañana vamos a estar presentes, ahora nos tenemos que reintegrar, terminada la conferencia. Hizo en vivo al congresista, dando una conferencia, y continúa dando declaraciones sobre otro tema mientras está en labor legislativa. Y ha marcado asistencia. A ver si le puedes repetir, por favor. Me parece que hay un consenso, me parece que hay un consenso ya entre todas las bancadas para hacer una comisión al respecto, ¿no? Creo que es un tema de vocería que ya deberían saber ustedes, me imagino. Mañana, usted ha sido elegido para realizar una labor legislativa y cumplir y participar representando al pueblo en el Congreso de la República. ¿Por qué? ¿Por qué ha preferido realizar una labor partidaria con otras miras a acudir a...? Es una actividad popular. Parte de representar al pueblo significa escuchar la opinión de las mayorías. Y la mayoría... La semana pasada fue la semana de representación. Tiene que nos dediquemos al tema del referéndum por la Asamblea Constituyente. Y los vamos... ¿Han marcado asistencia? También, claro, con los movimientos que podría estar, claro. ¿Por qué? Porque los están presentando... Por supuesto, pero el partido no es una isla fuera del planeta. El partido es una organización incrustada en el movimiento popular en el pueblo. Los que son miembros del partido no son marcianos, no son extraterrestres. Son personas que trabajan, que estudian, que también hacen su sacrificio para poder estar aquí hoy el día de hoy acompañando a esto que va a ser monumental. Porque en pocos meses vamos a poder presentar los 5 millones de firmas, sin duda. ¿Usted también ha marcado asistencia el día de hoy? No, existe usted reunión con alcaldes de la Selva Central y estoy en ese proceso. Más bien, apúrense que ya tengo que retirarme de mi reunión. ¿Usted ha asistido virtualmente? ¿Se puede decir también? Claro, nosotros seguimos de forma virtual. ¿Qué va a priorizar en su labor, congresista? ¿Las labores partidarias o congresistas? No es estar realizando otra actividad mientras marcan asistencia. Las labores partidarias son inherentes a la labor de un congresista. Obviamente nosotros somos elegidos por el pueblo y hay que responder a los intereses del pueblo. No solo el pueblo, los que piden asamblea constituyente también son el pueblo. No solamente los grupos de derecha que se ponen a recolectar firmas contra la no asamblea constituyente.